Como instituto estamos comprometidos con el medio ambiente, trabajando duro para minimizar lo más que podamos los impactos negativos que tienen nuestras acciones cotidianas en el mismo. Es por esto que queremos aplaudir los esfuerzos de aquellas personas que son conscientes del cuidado de la tierra y siempre la tienen presente en sus acciones y dejan una huella verde. Carlos Alexander de los Ríos, deja en Izbimed Huella Verde. ¿Nombre y cargo? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alexander de los Ríos, yo también estoy en la oficina de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Qué te motiva a cuidar el medio ambiente? Creo que la mayor herencia que estamos llevando a las nuevas generaciones y si nosotros queremos aumentar nuestra calidad de vida, pues es la mayor inversión que podemos hacer. ¿Qué acciones realizas para cuidar el medio ambiente? Está este sitio donde estamos grabando, es el agua ambiental de Mancenares, así que hace unos años ya se ha construido una cancha de arenilla y con un grupo de amigos, con serias convicciones de lo que representa este pulmón ambiental para la Comuna 15, vimos la lucha y hoy es un pulmón que disfruta a las familias y las mascotas de todo el sector. En cuanto a las buenas prácticas en la caza, destacaría el rehuso de las aguas de la lucha, las cisternas de los baños, cada vez un mejor sistema de reciclaje, el recambio que se hizo de toda la bombillería por un sistema mucho más eficiente como es el LED, el recambio que se hizo de los electrodomésticos que hace un sistema de menor consumo y la adaptación de los grifos con un sistema de llaves que cada vez es más eficiente. Además, en cuanto a la relación con la oficina, creo que los desplazamientos si se logran hacer en horas menos congestionadas, generan menor polución y nos ayudarían a crear un mejor entorno de ciudad. ¿Qué mensaje le regalas a tus compañeros para que se concienticen sobre el cuidado del medio ambiente? Gracias por marcar pasos de responsabilidad ambiental y contribuir a la creación de un instituto consciente con el planeta.